Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien y deseando ver otro episodio de las aventuras de Malsa el Solitario. Bueno, hoy hemos dormido y ya nos ha llegado el mensaje que nos dice Reúnete con Marcus en Hergen para el funeral de Val. Bueno, pues nada, vamos a ello. He estado ajustando un poquito el ENB. Ya veis que ahora está bastante mejor que ayer o que antes de ayer. No sé cuándo está subido este vídeo con respecto al otro. Y nada, vamos afuera. Y a ver qué pasa. A ver qué nos pasa. ¿Qué más deciros? Pues hemos hecho pruebas. ¡Ostras! ¡Ostras! Justo aquí. He venido por el servicio, como pediste. Sí, gracias por venir. Por favor, únete a los otros. Quisiera decir unas palabras. Sé que esto es tan difícil para ganar uno de vosotros como lo es para mí. Más incluso. Fuiste sus amigos de confianza. Su círculo más íntimo. Nuestro amigo, os lo puedo asegurar a todos. Me dijo que estaba verdaderamente feliz de nuevo por primera vez en muchos años. Cada uno de vosotros tiene que encontrar su propio sitio. Si se fuese verdaderamente un funeral militar, probablemente tendríamos un músico tocando una canción fúnebre. Muchas de estas viejas canciones han venido de antiguos campos de batalla y fueron cantadas al final de un largo día de combates. Eran ganas, con la intención de indicar que todo estaba bien y que hay paz y seguridad para descansar por la noche. Bueno, Malirius, viejo amigo, no serás olvidado pronto. Ahora estás a salvo. Finalmente puedes estar en paz y descansar. Por nuestro amigo, lloramos por su memoria, nos alegramos por este guerrero. Saludamos por nosotros y decimos adiós. Joder. Joder, macho. Ya van dos, eh. Primero, me hago amigo del jefe de los compañeros y se nos va. Ahora, ahora que Malirius era una pasada, también se nos va. En fin. En fin, en fin. Vamos a ver si este elemento tiene huesos de dragón aquí. No. Bueno, pues. Bueno, pues. Este es el banco de trabajo que he puesto. Bueno, vamos a hablar con Marcus entonces. A ver qué nos dice. Joder. Un trago por Malirius. Descansa en paz. Un fantasma. Hola, Marcus. ¿Te han informado sobre Falco? Sí. Sí, sí, lo tengo. Por favor, ven conmigo. Cor se reunía con nosotros en el piso de abajo. Acabemos con esto lo antes posible. Voy justo de la crisis. 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 Bueno, Falco. Falco, ¿de verdad crees que puedes negociar con esos gusanos? ¿De verdad crees que puedes cumplir en ellos? ¡Eres un tonto! Por Dios, ¿qué voy a hacer contigo? Es un traidor y debe morir con la muerte del traidor. Probablemente es tenso en lo cierto, Kors, pero yo no lo sé. ¿Qué piensas tú de todo esto? Me preocupa que la muerte de Valerius pueda hablar de mi juicio. No quiero tomar una decisión equivocada. Kors está en lo cierto. Es traidor. Dejemos que Kors le mate. Sí, tal vez estés en lo cierto. Muy bien. Esto es lo que resulta placentero para Kors. Hará lo que tenemos que hacer. Cállate, gusano. Al menos intenta morir como un hombre. ¡Ahora levántate! ¡Ahora levántate! Esto es por Valerius. ¡Frasca! Se ha terminado. Hicimos lo que había que hacer, Kors. Puedes retirarte. Todo este asunto con Falco ha sido un desastre. Y él nos habrá pagado por ello con nuestra sangre. Pero si no fuese por ti, probablemente estaríamos todos muertos ya. Tenemos nuestras vidas. Parece que todo lo que hago últimamente es ayudar. Encantado de poder ayudar. Creo que no voy a dejar que todas estas cosas detrás y vivir en paz. Eso espero. Hay novedades sobre el pueblo. Sí, bueno. Como podéis ver, la construcción sigue avanzando muy bien. Patsy se encarga de la posada por ahora al menos hasta que encontremos a otra. Y tanto Diana y Valfrey han decidido continuar su vida como soldados y quieren retirarse. Como probablemente ya sepas, Valfrey es un hábito de ferro. Y Diana suena por bien muy avidosa en la creación de armaduras. Ambos quieren trabajar juntos y abrir una tienda. Y quien soy yo para meterme en su camino. Tendrán abierto el negocio pronto si necesitas algo. También uno de los trabajadores, una mujer armonía, quiere abrir una tienda de alquiler cuando concluya la construcción. Con lo que a mi respecta, Dan Ganado y cualquiera ciudad que se precie necesita una tienda. Si Valfrey Ciciena se retira, ¿qué hay de Kors y Altan? Kors nunca se retirará. Morirá como un viejo soldado en las botas puestas. Es justo lo que está haciendo. Y esto es bueno porque lo necesitamos para mantener a estos soldados de puntillas. Altan se quedará y ayudará a Kors mientras continúa sus estudios sobre los viejos caminos de los guardias rojos o los cantores. Es una vergüenza que este arte de haya perdido en las arenas del tiempo de la historia. Tal vez pueda aprender lo suficiente para vivir los viejos caminos de la fe. Cuando la gente pierde la conexión con su herencia, pierde parte de sí mismos. ¿Qué hay de ti? ¿Quién yo? Bueno, he decidido hablar con algunos valloristas que conozco y arrancar la vieja tienda otra vez aquí mismo en Helgen. Así que mantén los ojos abiertos para la apertura de la tienda. Estoy seguro de que encontrarás. Aparte de eso, una vez concluida la construcción, un grupo de trabajadores dice que se quedarán a trabajar en la ciudad. Ya sabes, mantenimiento general y todo eso, pero que los necesito es seguro, un par más incluso, para abrirse a las guardias de la ciudad. Has hecho un gran trabajo con el pueblo. Pero... ¿Necesito un líder? No. Mis días de liderazgo han terminado. Estoy preparado para establecer mi vida y vivir la tranquila vida pacífica. Cuando estemos listos probablemente estaremos en un pequeño consejo en la ciudad. Entonces cada uno actuará por turnos como para una especie de oficial ejecutivo. Pero nada de esto habrá sido posible sin ti. Esta nueva ciudad te debe a ti toda su existencia. Bueno, y Valerius también. Sí, y a Valerius también. He decidido conmemorar la ciudad con algo un poco especial. Oh, no es nada complicado, pero creo que se ha apropiado un pueblo y el recuerdo de aquellos que han perdido sus vidas. Pero esto no se hará hasta que toda la construcción finalice. Así que mantén los ojos abiertos por tu... Torre privada. Y con esto, amigo mío, en un par de días estoy seguro de que tendrás que buscar otras aventuras. No te conviertas en un amigo desconocido. Y no te olvides de pasar por la tienda desde cuando estoy seguro de que pruebo los mercaderes preciosos de la vez y la vez van a vender. Estoy orgulloso, muy orgulloso de haberte conocido. Y valoro el privilegio de llamarte amigo. Espero verte pronto. Marcus, echo un vistazo a la... Bueno. Pues... Señoras y señores... Helgen Reborn. Ahora me dice... Echa un vistazo a la construcción de la... A la continuación de las construcciones. Vale. Voy a echar un vistazo. Ok. ¡Ah! ¡Sí! ¿Te necesitas algo? ¡Dios! ¡Dios! ¡Abrido! Hola, Siena. Necesito que hagas algo por mí. Ahí, uff. Fenomenal. No falta mucho por construir aquí. Pero bueno. Esta ha de ser la argoniana que va a hacer la tienda. Mirad que culo. Fenomenal, ¿eh? Menglei, sí. ¿Y tú? Hola. No. Voy a la taberna a hablar con el otro. ¿Tú quién eres? ¿Qué necesitas, cielo? ¿Por ese precio? ¡Claro! Preciosita. Bueno, aquí está la taberna, si no me equivoco. Taberna de Helgen sin nombre. Vamos a hablar con Patsy. Qué grande es. Mira qué puertas más chulas. Patsy. Hola, Patsy. Me gustaría que hicieses algo por mí. Ay, ¿qué me gustaría hacer para ti? Buenas noches. No. ¿Qué tienes a la venta? Comida y ingredientes, vale. ¿Y esto puedo robarte los septings? Sí. Sí. Ah, Skyrim. Ah, sí, mira. Helgen Inn. Hola. Sí, el visa, pero el visa es lo que pasa. Mira, tiene 50.000 texturas. Bueno, seguimos aquí trabajando los chicos. ¿Qué necesitas algo? Bueno, pues no pasa nada. Voy a coger mi caballo. Y lo que vamos a hacer es acabar las misiones. Porque este es el final de Helgen. Cabalgamos. Perfecto. Vale. Ahora, lo que os decía. Si nos ponemos encima de las flores. ¿Veis? Mirad. Las cosecha. Y ahora, cuando acabemos de cosechar. Realizado. Un desmontaje rápido. Realiza un desmontaje rápido. Vale, es la siguiente. Y un desmontaje rápido. Si no me acuerdo mal, era doble clic. Ahí está. Realizado. Un desmontaje rápido. Perfecto. Mira esa estúpida. Y ahora, practica el silbido de tu caballo. Vale. Silbar. A ver, practico contigo. Ah, no. Se practica hacia el caballo. Ah, vale, 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 vale. Voy justo detrás de ti. Vale. ¿Aprenderemos a silbar alguna vez? Sí. Sí. Ya casi está. Venga, silbido. Muy bien. Comando para que le siga. Vale, sígueme. Ah, mira. Le hace así con la mano. Vale. ¿Qué más? Compra de equipo de viaje desde un mozo de cuadra. Vale, 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 vale. Bueno, entonces, ahora... Aquí tenemos silbato y fuerza implacable. Vale, pues... Cabalguemos. Y ahora... Hemos visto todo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Falkrith. Aquí. A comprarle material. Aunque no sé si en Falkrith hay cocheras. Así que podemos ir mejor a... A carrera blanca. Bueno. Al pasar por encima, recolecta. Eso es maravilloso. ¡Cajajaja! Anda, pues sí que puedo dispararle. A ver. ¡Zasca! Lobo. Sé que no se podía disparar desde el caballo. Vámonos. ¿Y por aquí qué hay? ¿Y por aquí qué hay? La mina de arriba de Helking, es verdad. No, no, no... No, no. No, no. Ah, los puentes. No me acordé de quitarlos, maldita sea. No llegan abajo. Estos no sirven para este... Dios, vaya ropas que llevan las chicas, ¿eh? ¿Qué ocurre? Hay un zombi allí. Vamos a los establos de carrera blanca. Hola, como caigo por todas partes. Chum, 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 chum. Chum, 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 chum. Bueno, aquí estará el mozo de... Aquí está Skullbar, ¿no? Skullbar, que parece... El que hizo la peli aquel mexicano. Hola. ¿Tienes algún equipo de viaje que pueda comprar? Por supuesto. Excelente. Te traeré mi caballo, entonces. A ver qué podemos comprar. A ver, Skullbar. Por supuesto. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, nunca sucedió antes. Tú tráemelo. Está bien, lo traeré de vuelta. Vale, ¿dónde está? Allí, ¿no? Porque se escapó. A ver. No me haces caso. No me haces caso. A ver, vamos a juntar Skullbar, venga. He traído a mi caballo de vuelta. He traído a mi caballo de vuelta. Eso de nuevo. Le enseñaré una lección. No me haces caso. Tú traeme. Bueno, a ver. Ya. A ver. Ya estaba. A ver, ¿qué pasa? Se vuelve loco. Nada. No creo. A ver, tú. Eso es todo. Eso parece. No encontraré una manera de controlarlo. ¿Esperas que me lo crea? Créeme cuando lo digo. Nah, no creo. Ah, vale. Hablo como un mozo de guardia mientras esté montado. Perfecto. A ver, tú. Skullbar. Sí. ¿Y cómo se habla? Quieto. Dios, se me desboca, ¿eh? Ah, Skullbar. Pomo de sable. 12 en punto. Encontré un camino a pesar de tu falta de fe. Completabla con un mozo de cuadra mientras estás montado. Siempre lo hago. ¿Vamos a hacer el comercio ahora? Por supuesto. Quiero una silla de montar. Mejor. Y algunos sacos. Por ese precio. Claro. Muy bien. Toma. Esto es para ti. Perfecto. ¡Ole! Mira qué chulada. Ya tengo... Vale. Comprueba lo que hay en el saco. Y ahora cómo se comprueba. A ver. ¿Qué hay en el saco? A ver. Sofar nórdico. Vale. Perfecto. Completado. Comprueba lo que hay en el saco. Bien. M3 para hacer sonar el cuerno. Vale. ¡Ole! ¡Toma! Completado. Y ahora qué dice. Realiza un ataque de cerca mientras el caballo corre. Derrata y se ha quedado un enemigo en combate montado. Muy bien. Pues habrá que buscar un enemigo. Un arma de una mano, por ejemplo. Vamos a ir de camino allá. Aunque bueno. No sé ya cuánto tiempo llevaremos. Y ahora, por ejemplo. Si vemos aquí. Nos dice que he hecho un vistazo. Pero bueno. Ya iré a echar un vistazo en otro momento. Ahora dejaré que trabajen. Seguiré yendo por el camino. A ver si veo algún enemigo. Algún zombi o alguna araña. Que siempre hay por aquí. Y lo que voy a hacer. Ah, mira. Ahí hay un cangrejo. Vamos a darle al cangrejo. Fuera. Y ahora me pongo encima. Bien. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Tengo mucho peso. Vale. No te preocupes. Voy a zamparme la pechuga. Esto. Esto. La manzana. Las carnes de veneno no. Las almejitas. Tampoco. Y odre. Vale. Ahora ya puedo correr. Vale. Y ahora. No sé qué tengo que hacer en la misión del caballo. Saquear a un enemigo muerto desde el caballo. Lotez cangrejo de barro. Cuatro o'clock. Ah. Esto está sin... Sin traducir. Vale. Ahora ya está loteado. Tengo que revisar la... La... Vale. Dándole a... A interactuar. Lotez... Esto no sé dónde está. Bien. Listo. Deben ser los gigantes ese ruido, ¿no? Vale. Y ahora si venimos a la jota. Caballos convenientes. Realiza un ataque de carga mientras el caballo corre. ¡Ajá! Vale, 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 vale. Un ataque de carga. Ataque de carga, pero tendrá que ser otro tipo de enemigo. Que si no... Aquel. No. Se parece algún zombie por algún lado. Astra. Este... Por el LNB... Me los caralla, eh. Se ve horrible, eh. Sí. Esta es la gran... Esta es una de las granjas que creo que añade el... Lo que os dije el otro día, en el directo. Ahí hay lobos, ¿no? Para ver. Ah, no. Son zombies allí arriba. Vamos a correr contra ellos. Vamos a correr contra ellos. Pero tú, ¿de qué vas, muchachos? Vamos a correr contra ellos. 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 No sé por qué tengo tanto peso ahora, por tanta cosa que estoy cogiendo aquí, claro, claro. Bueno, entonces ahora creo que es un dragón volando o un árbol, un árbol debe ser. Mira, un poco va bien este, se bugueó todo esto ahora. Cabalguemos. Tengo que pasar el Fenix, ya me pasó el otro día, a ver qué pasa ahí. Sin embargo, si venimos aquí, realice un ataque de carga mientras el caballo corre. Se supone que el ataque de carga será ir corriendo. Un ataque de carga. Bien, realice un ataque de carga mientras el caballo corre. Perfecto. Completado. Perfecto. Vamos a bajar y cargarnos a... Ostras, nos cargaron a todos. Pero murió este. Un lich, chaval. Aguamiel nórdica. Anillo, carne, zafiro. Este vale 500. Espada de acero. Podemos invocar, invocar caballeros del infierno. Invocar Ejercitos Zombies. Invocar Zombies. Concepción de magia y 280. Cágate por la pata. Y ahora, a leer los libros. Ya los conozco, así que ¡fuera! Y el asqueroso del lich Un verdadero Nah Dos de magia Magia extrema, magia menor Bueno, pues hemos completado ya Todas las misioncillas de los caballos Como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, ya está, muy bien Pues... Nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a ir hacia El comercio de ese lice Pero ya vamos ¡Ostras! ¿Qué ocurre aquí? Vaya mierda Tengo que revisar bien este NB No acaba de guajar Igual es por los Lens Flare Se los quito y fuera Vamos a pequeño Vivek Para darle los Los venados Y así creo que ya acabamos Todas las misiones también En pequeño Vivek Nos sacamos del medio eso ¡Oh! Bueno, me caigo al agua Vale, no pasa nada Vamos a bajar de un salto para atrás No te quedas ahí Y yo voy al comercio de ese lice Hola Madre mía Bienvenidos a la vuelta ¿Qué puedo hacer para ti? Eh... No Pero la forma que Bal habló Habla de él Y pensé que era importante ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué tal? Ahora que sé el tipo de persona que eres ¿Tienes a la conversación, ¿eh? Bien ¿Qué quieres saber? No problema Sí, pero... Si venimos aquí A la jota En varios Ah, las pieles de lobo Vale, 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 vale Por eso no me deja darte todo Bueno, no pasa nada Pues nada, chicos Ya encontraremos las cinco pieles de lobo Que es lo que me faltaba Por aquí por la zona Hay bastantes lobos Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio un tanto raro Para ser el último de Helgen Reborn Aunque no sea el último Porque realmente Eh... Nos faltará algo Visitar Helgen de vez en cuando Y ver las construcciones Pero... Bueno Ya lo vamos a dar por finalizado Así que... Nada Espero que hayáis disfrutado De Helgen Reborn Y el próximo episodio Ya serán Las aventuras de... De Mansa El solitario normalmente Como siempre Como estamos haciendo Y... Bueno A ver A ver Que nos depara el futuro Así que Sin más Un saludo Y muchas gracias Chavales Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!